Hola como estáis soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lost Ark Y como ya sabéis en los últimos días no han dejado de pasar cosas relacionadas Tanto con el lanzamiento como con la beta del juego Por lo que tenemos muchísimo de lo que hablar Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello Go Bueno gente, como ya sabéis el pasado viernes se anunció En el directo del canal oficial de Lost Ark, vale El directo que suelen hacer con la comunidad Que se amplían las regiones donde estará disponible el juego Tanto para su beta como para su lanzamiento oficial Ampliando la lista hasta un máximo de 34 nuevos países En América y en Europa, nuestros equipos escucharon claro y claro Que los jugadores de otras regiones estaban alegres de entrar en Arcasia Para asegurar que este juego adecuado pueda ser disfrutado por más jugadores Sin ninguna duda, grandes noticias para todos los jugadores de Latinoamérica Sé que muchos de vosotros me seguís desde allí Tanto en el canal de Youtube como en el de Twitch Así que es un tema que veníamos hablando de él pues desde hace bastantes meses Y de verdad, de corazón lo digo que me alegro muchísimo De que por fin hayamos presenciado tan buenas noticias Como dijeron en el mismo directo, ya sabéis que aparte de Latinoamérica El juego también estará disponible en Estonia y en Oceanía Por lo tanto, cada vez va cobrando más sentido Esto del lanzamiento global de Lost Ark Por parte de Amazon Games Que ya se venía hablando desde hace unos meses Además de este bombazo en los días anteriores También han estado compartiendo con nosotros más información y noticias De cara a la beta El contenido que vamos a tener dentro del juego para esta fase de prueba Así como el modelo de negocio del mismo Así que pues me ha surgido un poco la idea de hacer este vídeo algo improvisado Sobre un tema que ya veo que se viene cocinando Tanto en foros como en Reddit Desde un tiempo atrás hasta ahora Sobre todo esto que está ocurriendo Los diversos anuncios, las nuevas regiones y demás La pregunta en cuestión sería ¿Amazon se está dando cuenta de que realmente le renta hacer estos cambios Que está haciendo al modelo de pago del juego Al sistema de regiones bloqueadas O por el contrario Todo esto ya se sabía a nivel interno desde hace bastante tiempo Y forma parte de un plan maestro por parte de Amazon Games No es descabellado pensar que al final tratándose de una empresa Lo que se busca es tener publicidad Y que mejor publicidad que se hable de uno mismo ¿no? Como ya sabemos Amazon Games estuvo en el punto de mira durante todo el verano Desde que se anunció el lanzamiento de Lost Ark Luego las siguientes semanas con bastante silencio de cara al juego Esperando que en los eventos de verano también publicasen alguna cosita más Y al final lo único que supimos fue el día 1 de septiembre Que el juego se retrasaba así como su beta Tanto se habló del tema Que es curioso que incluso sin presentar nada Lost Ark consiguió ser trending topic O sea sin necesidad de mover un dedo Se posicionaron como trending topic La gente estaba muy mosqueada Y hablando del juego ¿no? Pero claro todo esto tenía cierto sentido Y es que llegaba el inminente lanzamiento de New World New World juego que iba a estar traducido en español Tanto castellano como en español Para Latinoamérica ¿vale? Iba a estar doblado de las dos maneras Juego que también iba a contar con servidores en el sur de América Y juego que al no ser free to play Pues había que desembolsar cierto dinero ¿no? Para poder disfrutar de él Por lo tanto muy interesante Sin ninguna duda para Amazon Distanciarlo bastante de Lost Ark Que es un juego free to play ¿vale? Gratuito Por lo que toda esa gente que quedó un poco desilusionada Con el retraso de Lost Ark Desamparada Buscando un nuevo MMO Pues decidieron darle una oportunidad a este New World Si que es cierto que por aquella época Pues hubo bastante descontento Por parte de la comunidad de Lost Ark Se hicieron como una especie de campañas O algo así de hate En plan animando a la gente a desembolsar Y devolver los paquetes de fundador Pero ya sabemos que realmente Por mucho que te pille caliente en un momento dado Si realmente el juego te gusta Vas a volver ¿no? Y es lo que hemos ido viendo Y es lo que ha ido sucediendo A lo largo de los últimos días Mucha gente que decía No, no, yo ya no quiero saber nada de Lost Ark No lo voy a tocar ni con un palo Ha vuelto a hacerse con un paquete de fundador Para asegurarse la entrada a la beta Y por supuesto el Early Access de 3 días Que es muy jugoso Por lo tanto Amazon Games lo ha hecho muy bien Se ha embolsado un montón de jugadores para el New World Que tal vez de primeras no lo iban a jugar A la espera del Lost Ark Y pum, de repente el bombazo de la última semana La gente de Latam estaba muy descontenta Estaba pensando Bueno, pues tendré que buscar una alternativa Porque tenemos el IP Block No podemos acceder a Lost Ark Que es un juego free to play Que tenemos muchas ganas de disfrutar De repente, pum, ventanas abiertas Puertas abiertas Por supuesto que sí Gente de Latam Podéis acceder al juego sin ningún problema Es más, ya no para el lanzamiento No nos vamos a esperar anunciar esto Para el lanzamiento del juego Si no, lo vamos a decir La semana previa al lanzamiento de la beta Para que toda la gente de Latinoamérica Que estaba interesada en probar este juego Si quiere, pues tenga la opción De desembolsar dinerete Para pillarse un paquete de fundador Y así asegurarse De que también va a poder disfrutar de esta beta Casualmente, todo esto Se ha compartido gente El día 29 de Octubre Un mes después del lanzamiento de New World Que ya se le ha dejado Su margen de sobra Para hacer su mercado y sus ventas Y sin que ninguno de los dos juegos Pudiesen turbiar o nublar un poquito El mercado del otro Cuando las cosas ya estaban un poquito Más calmadas para el New World Pum, vamos ahora a hacer caja Y apostar fuerte por el Lost Ark Por lo tanto, se ha conseguido Que se hable de Lost Ark por partida doble No sabemos desde qué punto Ellos mismos sabían De que iban a poder lanzar el juego En estas regiones Porque si recordáis En uno de los directos anteriores Del canal oficial, ¿vale? De los directos con la comunidad Ya se estaba preguntando bastante esto Por el chat Sobre el tema de regiones Si va a estar disponible Y la respuesta que dieron Es que esas negociaciones Se estaban llevando a nivel privado Y que no se podían publicar en el chat Y la gente, como siempre Que sigue siendo muy pesada La que sigue insistiendo Pues se fue baneando Bloqueando rápidamente Del chat de este directo Así que, señores Yo no sé qué pensaréis vosotros Desde mi punto de vista Me parece una jugada magistral Lo que ha hecho Amazon Games Ha sacado primero un juego Lo ha exprimido al máximo Ha callado bastante el hype Sobre el otro juego Dejándolo ahí como en la recámara En espera Y cuando ha visto el momento oportuno Justo antes de esta beta Ha tirado ya Uno de los bombazos Que la verdad Muchos, muchos Estábamos esperando Las repercusiones Que esto va a tener Yo creo que van a ser Del todo positivas Al final A nosotros Pues nuestros hermanos De Latinoamérica Nos beneficien Que se sumen A la comunidad De jugadores Hispanohablantes Porque vamos a tener Muchísimo más Peso y presencia Como comunidad Dentro del juego Y bueno Creo que es un tema Que contábamos Con la posibilidad De que ocurriese Ya que Desde hace bastante tiempo Pues muchos Me lo ibais comentando En los directos Oye Yugo Pero es que mira El New World Tiene los servidores Van perfectos ¿No crees que Amazon Ya que tiene los servidores Pueda sacar también El Lostar En las regiones De Latinoamérica Además tenemos Un doblaje propio No se que Pues aquí lo tenemos Gente Efectivamente al final Se ha hecho realidad Así como para Estonia Y la región de Oceanía Por supuesto Pero bueno En este caso En este vídeo Pues estamos hablando De la comunidad Hispanohablante En general Que es lo que más Nos afecta a nosotros Y este repunte de interés Que va a tener Obviamente el juego Pues unos días previos Al lanzamiento De su beta Que la verdad Es algo que gusta ¿No? A quien no le gusta Que el MMO Al que le esté dando caña Tenga una comunidad Muy activa Y esté petadísimo De gente Pues al final Yo creo que es una De las claves De los MMOs O MMOs RPGs El sentir Que estás jugando En un servidor Sentir que estás jugando En un juego Que está vivo Que está petado De gente Estaremos a la espera De más novedades Ya sabéis que el primer día Durante la beta Se va a proceder A hacer un test De estresar servidores Va a estar limitado El número de mundos Que estarán disponibles Y se irán ampliando A lo largo De la beta Simplemente gente Pues de paso Que informo un poco Por si alguien No se hubiese dado cuenta Todavía a estas alturas De lanzamiento para la TAM A abrir un poco debate Sobre este tema ¿Creéis que ha sido algo Que se ha hecho Sobre la marcha? O por el contrario Ya no digo que Se haya hecho Hace mucho tiempo Porque al final Las negociaciones Es algo lento Y no depende solamente De una parte Pero Si que podemos pensar Que es algo Que ya tenían planteado Y que ya tenían en mente Hacer desde hace bastante tiempo Lo único Que han decidido Llevarlo en silencio Hasta este momento oportuno Espero que os haya gustado El vídeo gente Espero vuestra participación En los comentarios Si os ha molado No olvidéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con los TARC Y os recuerdo Que todavía estáis a tiempo De participar En el sorteo De paquetes de fundador Que aún sigue activo A través de mi Twitter Arroba YugoGames Con tres Y O a través de mis directos Que ya retomamos Directos todos los días Gente En mi Twitch Yugo Con tres Y Barra baja TV Donde estaré todas las tardes Noches Y aquel que se quiera pasar Será más que bienvenido Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós YugoGames